Si yo les doy ahorita la lista de los problemas y de los temas que yo he venido solucionando y que heredé, no terminamos. ¿Sacó la rifa del tigre con el patronato? Pues bueno, ponle sí, pero estamos muy contentos. En el patronato se han llevado adelante las auditorías que Contraloría me ha enviado. Ahí han seguido adelante, se han estado desarrollando. Y bueno, Contraloría tendrá la palabra en cuanto a este tema. ¿Cuántas auditorías ha enviado Contraloría? Bueno, ahí en el patronato ya son dos. Yo, llegando el momento, acataré la reglamentación, el formato que me indite la Secretaría de Salud y la Secretaría General de Gobierno. El patronato no es una reguladora. Yo no puedo emitir un decreto para este tipo de fines. Yo nada más voy a ejecutar. Entonces esperemos a lo que ellos me digan y lo que ellos me digan nosotros lo ejecutaremos.